El juicio de la defensa de Joaquín El Chaco Guzmán Los abogados del líder del cártel de Sinaloa habían preparado un espectáculo en la sala 8 de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en su mesa, apiladas. Había 23 carpetas con 14.000 folios de información crucial entregada por el gobierno hace menos de un mes, material que consideraron que es imposible de revisar para estar preparados para uno de los mayores juicios por narcotráfico de la historia. El gesto preveía ser una muestra de la voluntad de la Fiscalía de ahogar a la defensa con papeles y pruebas para evitar que puedan estar listos para el juicio del Chapo, pero el juez Brian Cogan rechazó su petición. No voy a posponer el juicio otra vez, sentenció Cogan, recordando a la defensa que recibieron muchos menos documentos que los 25.000 folios que se preveían inicialmente. La selección de jurado, como estaba previsto, iniciará el lunes 5 de noviembre. El juez solo concedió a la defensa una pequeña pausa de una semana entre la selección de jurado y las declaraciones iniciales del juicio, programadas para el martes 13 de noviembre. Espero que sea suficiente con eso, se resignó uno de los abogados, Eduardo Valareso, en declaraciones ante los periodistas. Estamos, estresados pero listos, sentenció. A más de las 14.000 páginas que estuvieron presentes en la sala, la defensa tiene en su poder más de 320.000 folios, y decenas de horas de grabaciones por revisar. En el cuarto de hora que duró la audiencia, Cogan se mostró molesto con la histeria, y frenesí de las partes en los últimos días, tratando de modificar a última hora los preparativos del juicio. Esto tiene que parar, avisó el magistrado, advirtiendo a las partes que será más severo si el ambiente histérico se mantiene durante el juicio. Asesinatos en ese sentido, el juez también tuvo reprimenda para el gobierno por intentar complicar sin necesidad el trabajo de la defensa en un elemento concreto, los numerosos supuestos asesinatos ordenados por el Chapo. El juez dijo que no permitirá que el juicio se alargue por culpa de que el gobierno quiera demostrar cerca de una cuarentena de homicidios que no tienen que ver directamente con las acusaciones a las que se enfrenta el sinaloense. Es un caso de narcotráfico y de ninguna manera voy a permitir que se convierta en un caso de asesinato que casualmente tiene drogas de por medio, sentenció. El Chapo, presente en la sala, siguió la reprimenda en silencio, vestido con traje azul de la cárcel, y con unos audífonos para oír la traducción simultánea, casi sin inmutarse. Solo se levantó y alzó la mano en señal de saludo cuando Kogan, al entrar, le dio los buenos días. Horas más tarde de la audiencia, el juez dictaminó que solo un grupo limitado de periodistas podrá seguir la selección de jurado que iniciará el próximo lunes, en una decisión salomónica que encaja entre la voluntad de tener una vista abierta a los medios, y el miedo de la fiscalía, y el juez de que la numerosa presencia de periodistas pudiera cohibir a los potenciales jurados. Todavía falta por decidir qué pasará con el Chapo durante los más de tres meses que se prevé que dure el juicio, si se mantendrá en su actual cárcel en Manhattan o, por el contrario, se construirá una celda especial cerca de la corte y, así, evitar el corte diario del puente de Brooklyn durante sus traslados. Con solo esa duda, el resto está listo para el inicio del juicio en el que se espera que pasen al menos 132 testigos. Más de mil personas respondieron los cuestionarios para formar parte del grupo de 12 jurados populares que dictaminarán si el Chapo es culpable o no de los 11 delitos, y 29 violaciones de los que se le acusa, y que le podrían condenar a cadena perpetua.